Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS 360 H2, the best channel in the world y bueno, estoy aquí en otro fútbol blog y quería comentar lo que viene siendo, lo que dice el título, claramente va a jugar el Real Madrid sin 9 en el clásico, ya lleva dos o tres semanas el señor Ancelotti probando en las segundas partes a jugar sin 9, poner a Bale, quitar a Benzema, Bale de titular y tener la delantera de Di María, Bale y Cristiano Ronaldo yo creo que estaba haciendo pruebas para probarlo en el Camp Nou, la verdad, lo tiene pensado, pienso yo que va a quitar a Benzema y va a poner a Bale de titular la pregunta es, ¿es buena idea salir sin 9 en el Camp Nou? lo que está claro es que tenemos un gran problema, llamado Gareth Bale no sabe el entrenador donde meterlo, lo quiere meter por cojones porque ha costado 100 kilos y no queda más remedio que meterlo, ¿dónde lo quiere meter a Gareth Bale? sería un insulto total y absoluto quitar al señor Di María, que es el que juega en su puesto porque Di María es el jugador más en forma del Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo o sea, es una gilipollez quitar a Di María, sería un pecado mortal quitar a Di María del once y claro, la pata que más cogía del once de arriba, de la parte de arriba, es el señor Benzema que apesta, es una lacra, no aporta nada y claro, pues es lo que tiene en mente el señor Ancelotti si hubiera sido Di María el que no estuviera rindiendo bien, pues lo tendría clarísimo quitaría a Di María, pondría a Bale en su puesto y punto pero claro, como Di María está que se sale, pues es un problema para el señor Ancelotti ya que quiere poner a Bale a toda costa y el que va a caer seguramente sea Benzema ¿Qué me parece a mí? Pues la verdad, no sé qué pensar, yo soy partidario siempre de jugar con nueve eso de jugar sin nueve es una gran gilipollez yo pondría a Morata, la verdad y bueno, lo que yo diga importa poco, pues claro, si por mí fuera exterminaría a unos cuantos jugadores de la plantilla de Real Madrid jugadores que juegan muy habitualmente así que veremos lo que hace Ancelotti ¿sabrá con nueve o sin nueve? mañana lo veremos y bueno, quería hablar sobre otro tema y es sobre la cristiano-dependencia, ¿no? la gente dice, bueno, que juegue Benzema porque los goles ya los mete Cristiano y no pasa nada si Benzema no mete goles eso lo leí ayer en un comentario que me escribieron en el fútbol blog de ayer digo yo, pues para mí es importantísimo no tener que depender única y exclusivamente de los goles de Cristiano Ronaldo porque el día que Cristiano Ronaldo esté mal o lo paren bien las defensas porque claro, si solo tienes una opción de ataque para meter goles el equipo es más previsible intenta frenar a Cristiano Ronaldo si lo consigues pues tienes casi al Real Madrid bloqueado o sea, lo mejor es tener otra opción sobre todo un delantero-centro que es importantísimo para abrir las defensas para realizar desmarques para fijar a la defensa, evidentemente porque si no la defensa se viene arriba adelantan las líneas y es mucho más difícil en fin no sé qué pensáis vosotros yo ya digo que necesitamos un delantero-centro de verdad si no se ficha a Lewandowski o Falcao pues hay que poner a Morata porque es el que hay pero a Benzema no lo quiero ni en pintura porque chaval me da igual si dicen que ahora corre o que yo no lo veo correr o que no le veo participar un delantero que se supone que participa mucho en el juego no le veo tocar pelota no le veo desmarcarse no le veo peinar un balón en fin, no sé no sé a los que os gusta Benzema no sé qué le veis que tiene calidad sí, pero claro si la demuestra una vez cada mil años pues como si no la tuviese en fin, señores un saludo y veremos lo que hace Ancelotti mañana qué miedo me da, la verdad me da muchísimo miedo espero que salga bien el experimento si se acabéis de de delantero o a Cristiano de delantero como lo quiera poner la verdad es que Cristiano como delantero no rinde igual ya prefiere tener más libertad porque realmente él acaba siendo delantero centro pero claro parte desde la banda y juega con libertad y no se queda fijo ahí en la delantera eso a él no le gusta eso se ve claramente que no le gusta a él a él le gusta venir por sorpresa como aparece Messi también suele aparecer por sorpresa en fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo